Buenos días y muchas gracias por haber venido hoy a la conferencia del Museo del Prado que lleva por título Pasteles de Lorenzo Tiepolo. Soy Andrés Úbeda, el jefe de área de pintura italiana y francesa del Museo del Prado y soy el conferenciante de esta mañana. Para mí Lorenzo Tiepolo es un personaje ciertamente especial, muy querido por muchísimas razones, fundamentalmente porque Lorenzo Tiepolo fue el objeto de la primera exposición que hice en el Museo del Prado hace 20 años cuando el antiguo director de la casa, Fernando Checa, me llamó para colaborar, yo entonces trabajaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, me llamó para colaborar en el museo. Fue este el primer encargo que recibí, fue una exposición probablemente la exposición más difícil que he hecho hasta ahora, luego explicaré por qué, de este artista representado por su padre Jean Batista, hablaré de ellos a lo largo de la conferencia. Estas son algunas de las fotos de la exposición que entonces le dedicamos. Una exposición que ya digo, tengo un recuerdo un poco agridulce de ella, fue una exposición, un proyecto muy difícil para el mismo tiempo, muy ilusionante, con motivo del cual tuvimos la oportunidad de descubrir muchas obras nuevas de este artista y yo creo que también de cambiar sensiblemente el aspecto y la dimensión que este artista había tenido hasta ese momento. Lorenzo Tiepolo, ahora hablaré más de ello, es un pintor original, lo cual significa que es un pintor que se distingue claramente de la tradición familiar. Ahora hablaré de ello de nuevo, es hijo de Jean Batista y hermano de Jean Doménico, quizás todos estos tiempos los estén un poco confundidos entre ellos, no los distinguimos muy bien. El más distinguible de todos es este hijo pequeño, Lorenzo, el hijo pequeño de Jean Batista. Es un pintor original, como digo, porque además de la práctica de la pintura de caballete al óleo y del fresco, que fueron las dos técnicas utilizadas mayoritariamente por la familia, él además distinguió de una forma muy clara en la práctica del pastel. Es uno de los grandes pastelistas del gran siglo pastelista, que es el siglo XVIII. Es uno, sin duda, uno de los grandes, grandes pastelistas a la altura de los mejores. Por otra parte, desarrolló un tema, un tema no nuevo, como son los tipos populares, hablaremos de ello también a lo largo de esta conferencia. Digo que el tema no es nuevo, pero sí el acercamiento que Lorenzo Tiepolo tuvo a este tema. Es un acercamiento dotado de una extraordinaria y sorprendente originalidad. Y luego también es original porque se dedicó al género del retrato, que es un género que es el resto de los miembros de la familia, Jean Batista, el padre y su hermano mayor, Jean Doménico, no practicaron. Se dedicaron a los otros miembros de la familia, realizaron retratos, pero era un tipo de retrato diferente. Son retratos de fantasía, son retratos genéricos, por ejemplo, modelos de filósofo o mujeres jóvenes, pero no retratos concretos de personas reales, que es lo que sí hizo Lorenzo. Veremos también que la técnica es diferente, pero eso lo veremos cuando tengamos la oportunidad de acercarnos mejor y más a sus pasteles. Como digo, la experiencia del año 99, de 1999, fue una experiencia agridulce. El dulce consistió fundamentalmente en que la exposición resultó muy bonita, una exposición realmente vistosa, agradable. Quizás algunos de ustedes la llegaron a ver y quizás alguno de ustedes todavía la recuerde. Fue una exposición muy agradable de ver, con muchísimas novedades en su catálogo. Con la que, de nuevo insisto, creo que conseguimos en buena parte cambiar la visión que existía hasta ese momento de este artista, que como digo, no era excesivamente positiva hasta este momento. Hasta el año 1999, Lorenzo Tiepolo tenía muy mala prensa. Era considerado mayoritariamente el hermano o el miembro de la familia Tiepolo menos capaz, el que tenía menos capacidad para la práctica de la pintura. Quizás a ello no fue ajeno el hecho de que su descubrimiento, entre comillas, fuera muy tardío. En 1922, un renombrado historiador de arte, Félix Vox, publicó los ocho pasteles de la colección del Patrimonio Nacional y tres de sus dibujos conservados en el Museo del Prado. Lo que ocurre es que los atribuyó a Doménico, o Jean Doménico, su hermano. Repito la fecha, 1922. En una fecha tan tardía, todavía existía una enorme confusión sobre la existencia de este artista. En realidad, en ese momento, todavía no existía hasta el punto que sus obras eran confundidas y eran atribuidas a su hermano. En el año 1925, tres años después, protestó August Meyer contra esta falsa atribución y los atribuyó, los pasteles de Patrimonio Nacional, correctamente a Lorenzo. Y ese mismo año, un investigador español, Sánchez Cantón, Francisco Javier Sánchez Cantón, que estuvo muy unido durante mucho tiempo al Museo del Prado. Además, aportó mucha documentación de archivo. Sánchez Cantón trabajó muchísimo en los archivos del Palacio Real de Madrid, en los archivos de la colección real. Proporcionó mucha información de archivo y, además, publicó como suyos los retratos de infante del Museo del Prado. Veremos todas estas obras a lo largo de esta conferencia. Desde entonces se han sucedido pocos, pero interesantes proyectos sobre esta familia, en los cuales también siento una enorme satisfacción porque he colaborado en ellos, en Madrid, en Bilbao. Y ahora mismo, además, en la exposición de Carlos III en el Patrimonio Nacional, pues la exposición dedicada a Carlos III en el Patrimonio Nacional, pues pueden ver ustedes los pasteles de esa institución, los pasteles que están habitualmente en el Palacio Real, pero que no se muestran en la visita a los turistas. Es decir, ahora, yo creo que por primera vez en la historia, y no sabemos, bueno, sabemos por cuánto tiempo, muy poco, se expone un conjunto muy importante de los mejores pasteles de Lorenzo Tiepolo. Esa es la razón por la cual decidimos en el Museo hacer esta conferencia, para llamar la atención sobre este artista y para llamar la atención sobre el hecho de que durante muy poco tiempo va a ser posible contemplar tanto los de Patrimonio Nacional como los del Museo del Prado en las salas. Es un suceso inédito, como les digo, y les animo a ustedes a que suban a la primera planta del Museo del Prado, donde se exponen los retratos de infantes, lo veremos ahora, en la sala 20. Y les animo también a ir a la exposición de Carlos III en el Palacio Real, una exposición realmente magnífica, donde se muestran durante un periodo muy corto de tiempo los pasteles, las obras maestras de Lorenzo Tiepolo, que son los pasteles que lo tienen, que tienen en Palacio Real. Decía antes que la exposición de Lorenzo fue una exposición agridulce. Y lo es porque tengo la sensación, esta no agridulce, sino más bien amarga, de que a pesar de que logramos depurar en buena parte su catálogo, a pesar de que fuimos capaces de mostrar muchas pinturas nuevas, todas ellas de una calidad excelente, excelente, que mostraban realmente la auténtica valía de este artista, a pesar de ello, esa idea no ha cuajado suficientemente entre la historia del arte, entre la crítica del arte, y todavía Lorenzo Tiepolo sigue siendo considerado un artista, mayoritariamente sigue siendo considerado como un artista menor. Les echo a ustedes esta gráfica que muestra un poco cómo veo yo el panorama ahora mismo de la familia Tiepolo. Existe en la parte alta, indudablemente y por todos reconocidos, la presencia del padre, Jan Batista, como el gran miembro de la saga. Aquí no hay ningún problema, no tengo ningún inconveniente en reconocer que es así. Jan Batista Tiepolo es un gran artista, es el gran último artista del barroco, es el gran último artista veneciano, que murió en 1770, como ven ustedes en la pantalla, que murió en Madrid en 1770, porque había sido llamado por Carlos III para la decoración del Palacio Real de Madrid, y que fue un artista que tuvo la enorme habilidad, el enorme talento de crear un lenguaje plenamente personal, un lenguaje que fue imitado por muchos, pero que podría hablar que su característica fundamental es el de su originalidad, la originalidad en los tipos físicos que él logró crear en la técnica. Hablaremos más de técnica más adelante en la existencia de estos ancianos barbados, estos filósofos que no son originales de esta época, cuya existencia se remonta a varios siglos atrás y que hubo artistas fundamentales que se dedicaron a ello, como por ejemplo el propio Rivera, lo pueden ver ustedes en la exposición de dibujos de este artista que se expone ahora mismo en las salas del museo, pero que, de nuevo, Jean Batista fue capaz de recrear, de revitalizar, de convertir en una tipología totalmente personal. Jean Domenico Tiepolo es el hermano mayor, es el hermano, es el miembro de la familia que no alcanza quizás el talento del padre, pero que lo imita extraordinariamente bien en sus mejores, en sus más felices realizaciones, y que, además, cosa que ocurre con cierta frecuencia en artistas que tienen un padre con una personalidad tan acusada, que a la muerte de Jean Batista decidió volver a Venecia, se estableció allí, y sin la pesada losa que significaba la marca familiar de su padre, pues fue capaz de desarrollar un estilo con una extraordinaria personalidad, el mejor Jean Domenico es el Jean Domenico después de la muerte de su padre, en obras de caballete al óleo, pero también en el dibujo. Es un dibujante excelso y, además, es un dibujante con una personalidad realmente sorprendente. Si los dos artistas hubieran muerto al mismo momento, en torno a 1770, nunca habríamos podido sospechar la existencia de ese personaje un poco oprimido por la extraordinaria personalidad de su padre. Aquí podríamos hablar también de una cierta, esa es la razón de la flecha hacia abajo, por parte de la crítica y sería también algo injusto. Podríamos hablar de ello, pero no quiero hablar excesivamente de Jean Domenico, podríamos hablar otro día de él, de un descenso de calidad, es decir, en el mercado, en un anticuario, en una subasta, todo aquello que no tiene la calidad que se le supone a Jean Batista, pues se le atribuye a Jean Domenico. Hay una especie de escalón por debajo en términos de calidad. Tengo que decir que en ciertas ocasiones eso es rigurosamente cierto. Jean Domenico no alcanza la calidad de su padre. Y por último está Lorenzo Tiepolo. En Lorenzo Tiepolo se sigue este mismo esquema, es decir, se atribuye en estos ámbitos en los que estoy hablando, incluso en museos a veces, pero también en subastas, en anticuarios, etcétera, todo aquello que no puede ser atribuido ni a Jean Domenico y muchísimo menos a Jean Batista, pues se le atribuye a Lorenzo. De forma que ustedes pueden ver obras realmente horribles como la que les pongo a ustedes en la imagen, un cuadro de una calidad muy baja atribuido a Lorenzo Tiepolo, sencillamente por este criterio ahistórico, que no tiene ningún refrendo en el catálogo cierto de Lorenzo Tiepolo, que, repito, es un magnífico artista, y tampoco en la documentación que manejamos. No existe por detrás de una obra de escasísima calidad una firma suya, ni nada por el estilo, que nos permita atribuirle un cuerpo de obras mediocres. No existe nada de eso. Sin embargo, la crítica ha asumido de una forma que no puede basarse en ningún documento cierto, en ningún documento comprobable por medio de la experiencia, que Lorenzo Tiepolo es el autor de toda la obra mediocre que remotamente se acerca a los modos de su padre. En realidad lo que sabemos, y es así, es que todos los tipos creados por Jean Batista tuvieron un enorme éxito en el mercado y fueron imitados incluso en fechas muy posteriores. Lo que se atribuye a Lorenzo en muchas ocasiones es obra de imitadores de segunda, tercera, de tercera mano, que nada tiene que ver con el taller ni con la presencia familiar, sino que simplemente son pintores a veces muy mediocres que se aprovechan del éxito de las fórmulas creadas por Jean Batista. Les pongo aquí un retrato que veremos ahora más ampliado de Lorenzo, que es un retrato real y que presenta una técnica que es completamente diferente de la de... lo podemos ver ahora aquí. Esto es un Jean Doménico que imita las formas del padre. Esto es un buen Jean Doménico, es una pintura muy buena en Chicago, que reproduce la técnica... vamos a hablar más de eso, lo empezamos a hablar ahora, pero vamos a hablar más veces, esa técnica oleaginosa, pastosa, matérica del padre, donde las sombras se hacen con este tipo de rayado, casi casi de dibujo, no propiamente de óleo, lo ven ustedes aquí, líneas ondulantes, zigzagantes, con las que señala las sombras. Eso es muy característico, lo ven ustedes un poco por toda la pintura, muy característico del padre de Jean Batista y de Jean Doménico, pero sin embargo es ajeno a la técnica de Lorenzo. Además, son imágenes puramente decorativas que habitualmente se mostraban en galerías de dos, cuatro, seis, ocho pinturas y todas ellas formaban un efecto de conjunto realmente grandioso. Se han conservado pocos conjuntos completos, pero cuando existen realmente son excepcionales. Lorenzo es un artista en todo diferente. En primer lugar, ya les he dicho a ustedes que se dedica fundamentalmente al pastel, al pastel se pinta de una forma diferente, pero es que además existen otras diferencias, no solo el pastel, sino también y fundamentalmente en la actitud con la que él se acerca a los personajes. Lo he caracterizado antes como un retratista y he dicho también que el resto de la familia no lo era. Aquí ven ustedes un poco lo que quería decir con ello. Frente a este retrato genérico, un retrato impersonal, un retrato que no manifiesta una personalidad porque, como digo, estaba hecho para ser visto en conjunto, cuatro, seis, ocho pinturas y crear una idea de todo el conjunto. Sin embargo, este pastel del Museo del Prado es algo diferente. No conocemos al personaje retratado, pero podemos imaginar que es un personaje concreto, con una mirada más lánguida, con unas ojeras, con un semblante que implica un carácter, que es lo que quiero decir. Eso es algo en lo que estuvo siempre muy preocupado Lorenzo Tieplo. Y aquí ven ustedes a qué me refiero cuando hablo de un artista original. No solo la técnica, sino que es la actitud con la que él se presenta ante sus modelos. Parte de un prototipo generado por su padre, que es el modelo de orientales o el modelo de filósofos, pero lo transforma y lo hace suyo, de forma que modifica radicalmente las intenciones decorativas del padre y creando un objeto artístico que en términos estrictos es diferente. Lo vemos aquí también y creo que esta comparación es muy interesante para entender las dificultades que tiene la crítica para reconocer en este artista a un gran artista. En la imagen de la derecha tenemos el retrato de Orsetta, o de su hermana, que es un retrato que vino a la exposición de Madrid, un retrato fantástico, en el cual toda esa forma que hemos visto de trabajar la pintura, aquí no se ve. No vemos por ninguna parte esas líneas muy acentuadas que he dicho antes que formaban parte del vocabulario básico de los Tieplo. Aquí hay un acercamiento completamente diferente. Es el mismo acercamiento que podemos ver en la imagen de la izquierda, que es una pintura que está en la National Gallery de Washington. Desde mi punto de vista no hay ninguna duda de que se trata de un Lorenzo Tiepolo, pero en realidad creo que somos tres personas en el mundo los que consideramos que es un Lorenzo Tiepolo. El resto sigue insistiendo en que es un Jean Batista. ¿Por qué se considera Jean Batista cuando no hay ninguna de las características que podríamos considerar propias de este artista? Pues simplemente porque es un magnífico retrato. Si es un magnífico retrato, lo he dicho antes, corresponde al padre de la saga, a Jean Batista. Si no fuera tan bueno, habría que adjudicárselo a Jean Domenico y si fuera mediocre o en torno a lo mediocre, pues entonces ya podríamos dárselo a Lorenzo. Es la fórmula por la cual este artista está todavía caracterizado y por eso digo que tengo un sentimiento un poco agridulce, porque después de todo el inmenso esfuerzo, no pueden ustedes ni imaginarse qué es organizar una exposición de pasteles. Los pasteles son pinturas o dibujos, los pueden ustedes ver nombrados de las dos formas, pinturas o dibujos extraordinariamente delicados. Los pasteles prácticamente no tienen aglutinantes, no es como el óleo que se aglutina a través del aceite. El pastel son unos lápices grasos que se van dando sobre la superficie. No existe, por lo tanto, ese aglutinante. Existe, naturalmente, si no se caería todo, pero no es tan eficaz como el del óleo y eso los convierte en objetos extraordinariamente delicados. Esa fue la razón por la cual tuvimos dificultades ingentes para conseguir los préstamos de particulares y de instituciones públicas españolas, italianas y norteamericanas que, con toda la razón del mundo, por otra parte, nos decían que es muy comprometido prestar un pastel y, sobre todo, transportar un pastel. Los pasteles están protegidos por cristales y si alguno de ellos se rompe y roza la superficie de la pintura o dibujo, pues lo araña y lo estropea para siempre, es irreversible. Y los restauradores se sienten muy incómodos con las restauraciones de los pasteles porque un óleo, estos dos son óleos, creo que no lo he dicho, perdonen ustedes, son óleos, un óleo puede ser restaurado de una forma muy, permítanme ustedes la expresión entrecomillada, naturalmente, muy honesta. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que el restaurador tiene ahora mismo los procedimientos para conseguir que se distinga perfectamente su intervención del cuadro original. Eso por una parte y, en segundo lugar, tiene también los procedimientos para que su intervención sea reversible. Mañana cambia el criterio o lo que sea, se puede quitar, no pasa absolutamente y la pintura original, pues no sufre. Sin embargo, en un pastel eso es todo mucho más comprometido. Se restaura con los mismos materiales que la pintura original y, al final, la restauración se convierte en algo bastante invisible. Aquí tienen ustedes, en esta introducción que les estoy haciendo, otra pintura sobre la que se ha debatido muchísimo. Se ha vendido muy recientemente, creo que en el 2015, por un precio altísimo en el mercado londinense. La trajimos también a la exposición. No está nada clara su atribución en su momento. En el año 1999 la presentamos en Madrid como una pintura de Jean Domenico porque era lo que yo entonces pensaba, ahora mismo tengo que reconocerles a ustedes, que no estoy tan seguro, Jean Domenico no piensa así, quizás sea un cuadro al óleo de Lorenzo. Porque, creo que no lo he dicho, Lorenzo es un artista que se mueve extraordinariamente bien en las dos técnicas, tanto en el pastel como en el óleo. Es quizás el único miembro de la saga que es capaz de cambiar de medio de una forma extraordinariamente ágil y utilizando en los dos medios los procedimientos propios de cada uno de ellos. Es la familia Tiepolo. Este, y teniendo en cuenta que está pintando al pastel, sería el propio Lorenzo. Este es el hermano Giuseppe María que ingresó como sacerdote poco tiempo después. La madre, y ahora mismo tendremos la oportunidad de hablar de Cecilia Guardi, de su madre, y sus tres hermanas, que son Órsola, Orseta, ya la hemos visto, ya la conocemos, Angélica y Elena. Es un cuadro, una pintura no muy grande, pero que me encanta porque al no estar terminada tiene un carácter muy inmediato, muy próximo. Además, me gusta muchísimo como una familia que no era de un origen rico, ni muchísimo menos, como son tanto los Guardi como los Tiepolo, las grandes sagas de artistas venecianos, pues se presentan como personajes de la alta burguesía o casi casi de la nobleza. Vean ustedes, por ejemplo, la riqueza de las vestimentas femeninas, sus actitudes, el mobiliario, un poco el interior, nos permiten meternos en sus habitaciones privadas, en su vida privada. Bueno, esta es la primera pintura importante de Lorenzo. Es el retrato de su madre, está fechado por detrás, sabemos que es 1757, muy poco tiempo después de las primeras noticias sobre los pasteles de Lorenzo Tiepolo. Se conservan algunos pasteles muy deteriorados, ya digo que se trata de pinturas o dibujos muy delicados, pero en el cual ya muestra un talento extraordinario. Se trata de un personaje muy joven, muy joven el artista que lo ha hecho, que está probando, está absolutamente influenciado por el personaje, por la pastelista más importante de Venecia de la generación anterior, de la generación a su padre, incluso un poco más joven que su padre, que es Rosalba Carrera. Digo eso porque Rosalba Carrera, ahora tendremos la oportunidad de verlo, pero lo voy a llamar la atención antes en esta pintura, pues es una mujer fantástica, es una gran pastelista, que utiliza esta técnica, una técnica un poquito desdibujada, como vaída, como perdida, lo ven ustedes por aquí, lo ven ustedes también por aquí, a pesar de que este es un lienzo muy maltratado, ha viajado muchísimo. Aquí lo ven ustedes también, es como una especie de esfumato, si me permiten ustedes el término, quizás impropio para un pastel, pero que creo que define muy bien la técnica utilizada. Lo ven ustedes también aquí en las flores, que quedan muy desdibujadas, este adorno que tiene en la parte alta de la cabeza. De nuevo insisto sobre esa voluntad de dar un carácter, una personalidad, en este caso una personalidad cariñosa, naturalmente, porque se trata de su madre, a los personajes que retratos que, repito, lo son en términos estrictos, no son unas imágenes genéricas, sino que se trata de un personaje muy concreto. Ven ustedes esta misma técnica en dos figuras que les traigo de Rosalba Carrera, voy a pasar muy rápido sobre ello, me interesan los tipos físicos, son mujeres, son retratos femeninos alegres, podríamos decir, con unas mujeres que están parcialmente desnudas, a veces asociados a animales que tenían significados en la época. Todo esto son lenguajes que en parte se han perdido y que proceden del siglo XVI, probablemente de antes, animales que se relacionan a veces con la lujuria, por ejemplo. Pero lo que más me interesa ahora es hablar de la técnica, vean ustedes cómo las flores están tratadas de una forma muy parecida, la mano también, es decir, el joven Lorenzo bebe en Rosalba Carrera, eso no cabe absolutamente ninguna duda. Y eso es muy importante porque vamos a ver cómo evoluciona extraordinariamente esa técnica, cómo al principio imita al personaje más dotado, al personaje más famoso de su época. Rosalba Carrera fue un personaje extraordinariamente célebre que viajó por Europa, fue invitado a distintas cortes, a la de París, a la de Viena, a Polonia, para pintar allí. Ganó muchísimo dinero y obtuvo una celebridad realmente muy notable. No sé si decirles a ustedes que fue casi, casi, después de Artemisia Gentileschi, el personaje femenino más célebre de la Europa barroca. Los Tiepolo también, sobre todo el padre y el hermano, Jan Batista y Jan Doménico, vieron, me van a permitir ustedes esta expresión, un nicho de negocio en estas mujeres parcialmente desnudas, con un carácter erótico, que se veían también en grupos, en conjuntos. Este es el último que ha aparecido en el mercado, apareció hace muy pocos años de Jan Batista Tiepolo al óleo, sin duda es suyo, apareció en Francia en una subasta. Pero Lorenzo no se dedicó a esta práctica. De nuevo, es una característica que lo distingue del resto. Ven ustedes aquí una de ellas, pero es una copia del padre. Es decir, se dedicó o bien con la intención de hacer mano, de aprender, o bien con la intención de reproducir. Eso es algo que hicieron muchísimo los Tiepoli, no solo ellos, sino que es una práctica habitual en los talleres de artistas. Una fórmula de éxito del padre se reproduce por parte del taller tantas veces como demanda el mercado. Ya digo que es una práctica muy habitual. En este caso no sabemos cuál es el objetivo de este pastel. Pueden ser ambos. Puede ser un artista que está en formación y copia al padre, al mismo tiempo que ese tipo de pinturas se distribuyen en el mercado. Estas son las primeras de los cuadros que pueden ver ustedes en la sala 20. Es el primer encargo que recibió Lorenzo al llegar a Madrid. La familia Tiepolo llegó en el año 1762, invitados por Carlos III para la decoración del Palacio Real de Madrid. En ese momento el palacio ya era habitable. Recuerdan ustedes que en el año 1734 se había quemado el antiguo Alcázar de Madrid. La obra del Palacio Real nuevo, como se conocía entonces, se prolongó durante muchísimos años, pero en esta época, en 1762, ya era habitable y ya la familia real podía sustituir al antiguo Alcázar. Faltaban únicamente las pinturas murales. Esa fue la razón por la cual personajes como Corrado y Acuinto antes y luego personajes como Menso, personajes como Jean Batista Tiepolo, fueron llamados por Carlos III o por Fernando VI para comenzar la decoración del palacio. A Tiepolo le cupo el inmenso honor y la enorme satisfacción de recibir el encargo del ámbito más importante que fue el Salón del Trono. Luego lo vemos. Pero, de una forma que la documentación no ha sido capaz de aclarar, Lorenzo Tiepolo recibió el encargo de pintar a los hijos de Carlos III. Un encargo que fue difícil. Fue probablemente el encargo más difícil de mayor responsabilidad que había... Bueno, no probablemente, sino sin duda alguna, el encargo de más responsabilidad que había tenido hasta entonces. Y lo era, en primer lugar, por la importancia de los personajes retratados y, en segundo lugar, por la dificultad del trabajo, de la empresa, porque se trataba de representar a niños y niñas más o menos de la misma edad en actitudes muy próximas, con también vestidos, trajes y adornos también prácticamente idénticos, con aspectos físicos que los convierten en niños prácticamente intercambiables y para ser vistos también como una galería, unos junto a otros. El dotar de personalidad a retratos de esta característica es algo realmente muy difícil. Y Lorenzo lo consiguió con muy pequeños detalles, giros del torso, giros de la cara muy sutiles, con pequeños accesorios como sombreros, armas de fuego, animales. Ven ustedes aquí dos más. A Gabriel y al futuro Carlos IV. O los de las niñas, que eran los de las infantas, que son sin duda los más vistosos. Una de ellas, que es María Josefa, vestida a la antigua, otra de ellas, María Luisa, vestida a la moderna, como ven ustedes, pues con pequeños detalles que los convierten en... que individualizan uno del otro. Quizás en este mismo ánimo de ampliar el mercado, pues vemos que el perro que porta María Josefa pues se convirtió en una pintura independiente. Pintura independiente que ha sido vendida y está considerada unánimamente por la crítica como un cuadro de Jean Batista. De nuevo, ven ustedes las dificultades que tiene la crítica. Es decir, un perrito que sale de un cuadro de un pastel de Lorenzo, sin embargo, cuando se convierte en un cuadro al óleo y autónomo, pues entonces rápidamente se olvida la atribución a Lorenzo y pasa directamente a ser atribuido al padre. ¿Por qué? Pues porque es fantástico. Sencillamente por eso, porque es fantástico. Pero fantástico también lo es este de aquí. Entonces, pues bueno, nos encontramos en este mundo todavía en el que el catálogo de este artista no ha sido depurado. Bueno, la documentación sobre estos pasteles, los pasteles españoles de Lorenzo Tiepolo, es una documentación desesperantemente escasa y que no nos permite reconstruir su actividad española de una forma coherente. Los primeros pasteles documentados son estos del año 63 y luego hay un vacío hasta 1771, es decir, hasta después de la muerte del padre. Podemos suponer que este vacío, desde el 1763 hasta 1771, es un vacío en el cual Lorenzo Tiepolo estuvo subsumido en el taller familiar pintando frescos en el Palacio Real. A partir de 1770 y probablemente como consecuencia de la muerte del padre, Lorenzo adquirió, como podríamos decir, un estatus artístico en la Corte de Madrid y por primera vez recibió un salario del rey de 18.000 reales anuales, cosa que hasta entonces no había ocurrido, probablemente porque el salario del padre era el salario para todo el taller, podríamos decir, para el padre y para todos los ayudantes que había traído de Nápoles y todos los que colaboraban en la empresa de pintar los frescos. Este es el fresco más famoso de Jean Batista, es el fresco de la residencia de Gurtur en Alemania de 1752, concretamente su escalera, como digo, el más famoso, y el que pintó en España es este de aquí, bueno, pintó más, pero este es el más famoso sin duda, que es el del Palacio Real de Madrid. Hablábamos antes de una ausencia de documentación entre 1763, en el que realiza los pasteles de infantes, hasta el 71, en el que tenemos la primera documentación de nuevo, documentación sobre pasteles de su mano. Probablemente Lorenzo estuvo dedicado fundamentalmente a la colaboración de su padre en obras de este tipo. Lo que ocurre es que, claro, un taller de artista, en este caso Jean Batista, el padrone, podríamos decir, de un taller, sobre todo de talleres de fresquistas, lo que hacen es enseñar a todos los ayudantes, a todos los colaboradores del maestro, a trabajar en los modos del maestro, de forma que la pintura se entienda como algo autónomo y no se distingan las distintas manos que participan y que intervienen en la realización de un fresco. Los frescos habitualmente están realizados por más de una persona, pero si el taller está suficientemente bien adiestrado, pues no deberían distinguirse las maneras de un artista de las de otra, porque todas, como digo, quedan subsumidas en las maneras del maestro. Por eso resulta extraordinariamente difícil cuál es la labor del padre, cuál es la labor de Jean Doménico y cuál es la labor de Lorenzo. Bueno, estos son otros frescos del Palacio Real. Es algo muy, muy difícil y hay unos grandes debates entre los especialistas de los Tiepolo. Yo soy partidario de considerar la participación en cada uno de los grupos. No es que Lorenzo hiciera un grupo aquí y Doménico hiciera otro grupo acá y Jean Batista hiciera otro grupo en otro sitio diferente. Quizás jerarquizados en función del lugar que ocupan y de la importancia relativa a la narración, etc. Yo soy partidario de pensar que los artistas participaban todos en cada uno de los grupos, de forma que había una cierta especialización. Las figuras más importantes podrían ser resueltas por el padre Jean Batista y el resto podría ser resuelto por sus dos hijos. A mí me parece la forma más verosímil, pero no es fácil decir por qué. Y entramos ya en los tipos de populares españoles. Empezamos por estos que ya he dicho que son obras de una extraordinaria personalidad. Él estuvo pintando estos pasteles más o menos entre el año 73 hasta 1775 y estuvo pintando estos pasteles de una forma continuada. Se conservan más o menos unos 26 de su mano. Lorenzo Tiepolo murió muy pronto, murió a los 40 años. No sabemos por qué. Tuvo una larga enfermedad. Murió también en España. Murió en Somosaguas. Fue enterrado allí. Y quizás, quién sabe, pudo morir precisamente por la práctica de la pintura al fresco y por la práctica de la pintura al pastel. Piensen ustedes, como les decía antes, los pigmentos tienen muy poco aglutinante. Por lo tanto, un pastelista inhala continuamente el polvo, los polvos de los colores que en muchos casos eran altamente tóxicos. No podemos sospechar esa razón. Podemos sospechar muchas otras razones porque no tenemos ninguna evidencia de las razones de su muerte. Lo único que sabemos es que fue una agonía bastante penosa y bastante larga. Estos son los primeros en el tiempo. En los cuales demuestra todavía una habilidad menos sobresaliente. ¿Qué significa eso de que manifiesta todavía en ellos una habilidad menos sobresaliente? Pues, por ejemplo, tiene problemas todavía con la escala de las distintas partes de la anatomía humana. Esta mano y esta cara, desde mi punto de vista, pues están bastante desproporcionadas. Tiene dificultades también a veces para crear, bueno, o su máxima dificultad, podríamos decir también, o una de las máximas, es su habilidad para crear espacios. Por ejemplo, vean estas manchas rojas. Estos pasteles no están en el mejor estado posible, pero son manchas todavía un poco planas, podríamos decir. Aquí ven ustedes también la transición de los colores es un poco rígida. Y luego también los semblantes son un poco, son todavía un poco, no sé cómo caracterizarlo, cómo decirlo. Más adelante lo hará mejor. Vean ustedes, por ejemplo, esta rigidez de este personaje casi, casi inexpresivo, con unas formas un poco duras todavía en la definición de sus rasgos anatómicos. Las flores todavía están muy cerca de aquellas que hemos visto en el retrato de Cecilia Guardi. Todavía conserva ese resabio, ese recuerdo de las formas de Rosalba Carrera que no ha sido capaz de desechar todavía. Vean ustedes que también hace, lo veremos en algún otro, pero veo que se ve aquí, que todavía hace las sombras siguiendo esta técnica familiar de las líneas ondulantes. Esto veremos, aquí tienen ustedes otras, veremos cómo progresivamente lo irá abandonando e irá haciendo unas sombras que probablemente se acomodan mejor a su personalidad y sin duda se acomodan también mejor a la práctica del pastel. Otro más de estos pasteles de colección particular que descubrimos en el año 1999 y que se expusieron por primera vez, yo creo que por primera y única vez prácticamente, en la exposición que hizo el museo en el año 73. No voy a insistir demasiado porque es un poco, quiero que los vean ustedes, vean ustedes las mismas líneas de las que hablábamos antes para caracterizar los pliegues más profundos, esas manchas casi planas de color. Él todavía no tiene esa habilidad para crear los espacios, la diferenciación de planos, ahora leemos de eso, la comunicación entre los personajes, la ubicación en el espacio. En fin, son las obras en las cuales él está definiendo algo completamente nuevo, que es la forma particular de definir los tipos físicos. La fecha de 1773 tiene que ver con que coincide con la primera documentación de archivo, pero también con este pastel que tenemos aquí, que en el abanico pues muestra un elefante en este año de 1773, pues se produjo un suceso realmente notable en la época. Fue desembarcado en Cádiz un elefante que había sido regalado a Carlos III y que venía de Manila, un elefante asiático, que, bueno, hay muchísimas crónicas de la época porque realmente fue un suceso muy, muy relevante. Sabemos que el viaje de Cádiz a Madrid pues discurrió durante 42 días que fue provocando la admiración allá donde iba, tanto del propio elefante como de sus cuidadores por sus atuendos exóticos. Distintos, bueno, en Madrid no se hablaba de otra cosa, el elefante fue llevado primero a la granja de San Ildefonso donde estaba la familia real veraneando, luego era juez, estuvo también en Madrid. Los hombres de lengua de la época se hicieron lenguas de ese elefante, Ramón de la Cruz le dedicó un soneto, Tomás de Iriarte, un poema satírico, un poema en el cual se ríe de la... No se lo voy a leer a ustedes porque vamos un poco mal de tiempo y no quiero dedicarme a esto, perder el tiempo en esto, quiero decir, pero se ríe del público, de los madrileños que no hablan de otra cosa, que cambia incluso las modas, etc. El elefante murió en el año 77, en 1777, y fue llevado al gabinete de historia natural donde fue preservado durante muchísimo tiempo. El hecho de que Lorenzo de Típolo se animara a incluir el elefante probablemente demuestra que corresponde a ese mismo año en el cual hubo esa fiebre enorme de elefantitis. Incluso se le puso un nombre a la fiebre del elefante madrileño. Estos deben ser un poquito posteriores ya porque vemos que hay un avance, un avance notable en ellos. En primer lugar, tienen ustedes también que tener en consideración que son pasteles un poquito gastados. Les hablaba antes de las dificultades de preservarlos en óptimas condiciones. Los del Prado están en muy buenas condiciones, los del Patrimonio también están en óptimas condiciones, pero los de colección particular, según y cómo, según la suerte que haya tenido cada uno de ellos, estos están, como ven ustedes, un poquito gastados. La superficie de las caras, por ejemplo, está un poco oscurecida y lo está porque el fondo, el papel, es un papel azul en todos los que yo he podido examinar, son papeles azules. A veces los pliegos no son suficientes y entonces Lorenzo Tiepolo tuvo la necesidad de colocar uno al lado del otro más de un pliego. Estos pliegos de color azul muy intenso se montaban sobre bastidores y los bastidores, perdón, sobre lienzos y sobre bastidores como si fuera un cuadro al óleo y así se han preservado todos los que yo he podido ver sin cristal y sin marco. Que no son todos, evidentemente. Les decía a ustedes que hay un avance. En primer lugar, hay un avance muy importante en la comunicación de los personajes. Ya no son personajes que no sabe cómo imbricar entre ellos. Ya empezamos a ver escenas de cortejo, que era un tema, además, muy propio de la época. Muy propio de la época. Ya no existe esa rigidez en las actitudes, en la forma de colocar los torsos. Vean ustedes, por ejemplo, esta mujer que se presenta de frente pero que vuelve su cara hacia el personaje que está comprando sus naranjas y quizás quiere comprar otras cosas. Eso no lo sabemos. Las naranjeras eran mujeres que tenían una pésima reputación en la época. Se convirtieron en un tema literario de un carácter soterradamente erótico. Vean ustedes aquí algo parecido. y vean también como prácticamente por primera vez un personaje se desentiende de la escena que está ocurriendo dentro del pastel y fija su atención en nosotros. Son pequeños avances que Lorenzo va incluyendo, avances que tienen que ver sobre todo con la actitud, con la forma de presentarse ante los personajes. Al igual que al resto de la familia, estos pasteles se veían en conjuntos extensos, en series. Les pongo a ustedes aquí tres de ellos y vean ustedes como los tres entre ellos ganan muchísimo, como se ven realmente fantásticos y como debían formar galerías de una extraordinaria belleza. Esto sí que forma parte de la tradición familiar. Vemos como Lorenzo cada vez va haciendo lo mejor. Es un artista que no da un paso en falso pero que tiene una enorme ambición. Cada vez quiere llegar un poquito más lejos. Empieza a utilizar pasteles más grandes. Eso si van ustedes a la exposición del Palacio Real lo verán mejor que aquí en las fotos. Las dimensiones son ligeramente más grandes. Eso le permite colocar más figuras y quizás es más importante colocar más planos en profundidad. Que no sea ya un único plano todas las figuras en un único friso o en dos sino que ya le permite el hecho de que las pasteles sean más grandes colocar más figuras y que algunas ocupen un tercer incluso un cuarto plano. Veremos que puede llegar incluso mucho más lejos. Y vemos lo caracterizado antes como un personaje ambicioso. Vemos como empieza a hacer cada vez cosas nuevas como por ejemplo sacar este objeto donde este depósito del agua de limón del cuadro o estas acerolas crean planos exteriores que él va sacando con una enorme habilidad o esto que puede pasar inadvertido pero me gustaría que tuvieran ustedes muy en consideración que es de nuevo un personaje que mira desde el fondo de la composición ya lo hemos visto pero del que prácticamente solo vemos un ojo. eso se convierte en una de las características más bueno lo veremos ahora mismo pero una de las características más asombrosas más poéticas de los de los pasteles de Lorenzo. Vean ustedes también cómo va abandonando progresivamente esa forma de sombrear y poco a poco va haciendo esos esas pliegues no tan profundos y no tan intensos son mucho más sutiles Lorenzo probablemente como consecuencia de todo ello va acomodándose cada vez más a la técnica del pastel y abandonando la tradición la tradición familiar ¿no? Aquí tienen dos más no voy a insistir demasiado en ello también del Palacio Real y que podrán ver ustedes también en la en la exposición de allí este y el que viene a continuación son quizás los más justamente célebres y los más sorprendentes en realidad no tenemos una no tenemos una justificación para una representación tan original tan diferente tan extraña de tipos españoles en primer lugar ya han dejado de ser tipos de ser tipos populares se mezcla en una amalgama imposible pues personajes del pueblo como pueden ser estos junto con mujeres con un porte muy aristocrático como puede ser esta otra mujer de aquí luego por otra parte entre todos guardan un sorprendente y emotivo silencio todos estos personajes se ignoran entre sí están todos en la misma composición pero no tienen el más mínimo contacto humano esas narraciones que veíamos antes sobre todo relacionadas con el cortejo han desaparecido completamente ya no le interesa nada le interesa únicamente la representación una representación extraordinariamente original de tipos humanos en una secuencia hacia el fondo de la composición el fondo de la composición es un ojo aquí y otro ojo aquí y donde la actividad humana ha desaparecido completamente este es uno de ellos este es el segundo Lorenzo Tiempolov probablemente aparezca aquí este probablemente sea su autorretrato y de nuevo podríamos decir lo mismo no es una una sorprendente y no sé cómo caracterizarlo representación extrañísima en algún en algún momento se ha caracterizado y a mí me parece que es una caracterización muy gráfica como un plano cinematográfico nada que tiene nada que nada que hayamos visto antes en la pintura de tipos populares desde luego no es una representación etnicista o antropológica no es una descripción de tipos humanos de diferentes regiones de España pues aragoneses madrileños extremeños etcétera que era lo que entonces existía y que podemos encontrar en otros artistas fundamentalmente en grabadores pero también en pintores es una descripción de tipos físicos y sobre todo una descripción de trajes populares sin embargo la representación habitual de estos tipos populares pues a Lorenzo de Típolo no le interesa absolutamente y hace estas representaciones cuyo sentido todavía no hemos logrado entender del todo también se veían en conjunto en la exposición de patrimonio han tenido el enorme acierto de colocarlos como frente de la exposición es lo que se ve al final de la sala y realmente presentan un aspecto sobrecogedor les diría a ustedes muy original muy sorprendente muy nuevo todos ellos les decía antes que son representaciones imposibles en una de ellos hay nueve en otras diez personas en las cuales y para su representación los últimos planos son prácticamente ojos que nos miran con intensidad como hace prácticamente el resto de los personajes que o miran al vacío o nos miran a nosotros e insisto renuncian a cualquier contacto visual o de actitud etcétera o de cualquier otra naturaleza que pudiéramos imaginar que pudiera existir entre ellos también en las colecciones particulares se conservan pasteles que son que son muy buenos de esta misma calidad y que probablemente corresponden también al periodo final de su vida él murió en el año 1776 estos deben ser los últimos forman parte de algo que conocemos muy mal que es su actividad para privados conocemos algo de su actividad en palacio pero no sabemos tanto sobre qué pintó para los particulares sabemos que la muerte de su padre supuso un grave quebranto económico para él la casa que Carlos III había puesto a disposición de la familia fueron desalojados los tiempos de ella cuando el padre murió lo que ocurre es que Lorenzo había hecho un magnífico matrimonio con la hija de un librero rico veneciano de Madrid María Corradí que gracias a eso al sueldo que había recibido del rey y también sin duda alguna gracias a la realización de pasteles y obras de distinta naturaleza para particulares pues le permitió llevar un ritmo de vida realmente muy alto sabemos eso sí que lo conocemos bien a través de un pleito en el que se da cuenta de la de su casa y de los materiales de lujo que él mantenía en ella sabemos que tenía consolas y espejos venecianos que había importado de Francia perdón de Venecia que tenía a su cargo algún músico que le enseñaba a tocar un instrumento en fin y que tenía una vida muy desahogada y estos estos son desde mi punto de vista los últimos pasteles de Lorenzo y técnicamente también desde mi punto de vista los mejores ¿por qué? ¿por qué considero que estos son los mejores? bueno pues porque aquí Lorenzo Tiepolo llega a extremos de virtuosismo en el pastel que muy pocos artistas han conseguido nunca en la utilización de esta técnica piensen ustedes por ejemplo que una transparencia para una persona que conoce la técnica naturalmente y que tiene la habilidad suficiente con el óleo es relativamente fácil no tiene ninguna dificultad únicamente hay que hay que aplicar sobre el lienzo unas pinceladas con mucho aglutinante con mucho aceite y con poco color de esa forma va creando transparencias de los colores que él quiera hacer el aspecto es muy transparente y permite que la capa que existe por debajo pues se vea en la superficie sin embargo hacer eso con un pastel es extraordinariamente difícil y Lorenzo en el pastel es como esto lo logra y además lo logra de una forma realmente sobresaliente vean ustedes lo que hace por ejemplo aquí no deben pasar inadvertidos este tipo de detalles esta mujer lleva debajo un vestido de color salmón que Lorenzo de una forma muy hábil nos permite ver en la manga bueno no sé si lo ven ustedes no sé si la foto permite verlo él consigue una transparencia a través de este velo blanco de ese color salmón o consigue que la continuación de su rostro a través de este velo semitransparente pues podamos verlo eso muestra un virtuosismo realmente extraordinario luego Lorenzo consigue lo que yo creo que es su última gran conquista y es la es la definición la perfecta definición del espacio de los planos sucesivos todas esas faltas de capacidad para crear planos sucesivos que hemos visto sobre todo en sus primeros pasteles pues aquí han sido superados completamente vean ustedes pues por ejemplo aquí en la naranjera este es uno de los más bellos sin duda alguna pues como es capaz de crear un espacio físico entre estos dos planos que existen o como a través de la presencia de planos en sombras y en luces como va creando un espacio que fluye hacia el final de la composición aquí o aquí lo mismo podemos ver aquí como existen dos planos y uno intermedio que crea maravillosamente bien o que a través de esta secuencia de oscuros y claros como va creando la presencia de planos sucesivos algo que le costó muchísimo algo que le costó muchísimo pero que al final de su vida fue desarrollado desarrolló con una enorme habilidad por otra parte insiste en esa actitud tan personal tan ambiciosa caracterizaba antes como un artista muy ambiciosa pues a pesar de la presencia de una guitarra o de una cesta con naranjas pues la 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 actividad ha desaparecido completamente además ya prácticamente todos los personajes nos miran somos nos hemos convertido gracias a la enorme personalidad de Lorenzo Tiepolo en los principales casi únicos protagonistas del cuadro Lorenzo revierte sobre nosotros la importancia de la pintura algo también de una extraordinaria importancia y originalidad luego hace otras cosas realmente muy sorprendentes para la amalgama de figuras que utiliza pues es mucho más adecuado el formato horizontal que hemos visto que utilizaba antes y sin embargo aquí pues aquí utiliza este formato vertical que aparentemente es menos adecuado pero que sin embargo él también utiliza con una con una enorme probablemente sea un reto un reto de artista soy capaz de hacerlo soy capaz con este formato también de crear una amalgama imposible de personajes juntos que se ignoran que nos miran por ejemplo vean ustedes esto que antes era una escena de cortejo y que ahora se ha convertido en dos personajes que nos convierten a nosotros de nuevo en los protagonistas de nuevo insisto en la sucesión de planos vean ustedes como de que forma tan inteligente coloca un espacio entre los dos un espacio verosímil entre estos dos entre estos dos personajes como he dicho en mayo del 76 murió y eso pues en buena parte la saga se acaba aquí únicamente me gustaría esta es una pequeña anécdota vean ustedes como este personaje este militar de caballería y otros personajes que es como se llama este pintura pues como tiene aquí cogido con el con el con la mano un abanico que es exactamente invertida la mano de Cecilia Guardi del año 53 es decir más de 20 años Lorenzo debió guardar durante toda su vida el dibujo de la mano de su madre y luego lo aplicó a un pastel pues ya en España y con un sentido completamente distinto y esto nos abre a otro tema que es cómo trabajaba Lorenzo Tiepolo y eso lo sabemos relativamente bien y lo podemos deducir a través de la existencia de dibujos aquí tenemos por ejemplo esto que antes del año 99 no sabíamos de qué pasteles eran ahora lo sabemos muy bien y nos permite entender que sus tipos eran tipos reales él debía tomar un modelo de una mujer concreta la que debía pagar pues para posar para él en dibujos muy terminados es como podíamos sospechar por otra parte a través de sus pasteles un magnífico dibujante dibujos que probablemente fueron utilizados en la copia de otros pasteles Lorenzo Tiepolo fue a su vez extraordinariamente copiado se conservan muchísimas variantes muchísimas copias de sus pinturas estos probablemente sospecho que fueron hechos directamente a través de sus dibujos este o este otro que están en colecciones particulares aquí tienen ustedes copias de muy mala calidad otros personajes que también con menos virtuosismo naturalmente que Lorenzo pues van haciendo sus pinitos siguiendo los principios sus principios y en casos excepcionales tenemos alguno como este y con esto termino ya que no fueron terminados por el artista no sabemos la razón de ello pero que no fueron terminados y eso nos permite también seguir indagando sobre la técnica del artista vemos aquí por ejemplo como trabaja con la sanguina con un lápiz rojo o con lápices negros que vemos aquí o que vemos aquí por ejemplo y que luego va coloreando bueno también voy a pasar más rápidamente sobre esto vemos vemos como va repitiendo tipos eso es la razón por las cuales existen estas fotos este personaje que aparece aquí o como reutiliza los tipos familiares como por ejemplo no es el mismo pero es parecido como de alguna forma también se mantiene fiel cuando le interesa y cuando le apetece a estos temas familiares les decía les decía antes que la sensación era un poco agridulce pero después esto lo planteé hace relativamente poco en la inauguración de la exposición del Parácio Real que tuvimos una visita privada con una serie de especialistas y les hablaba de estas cosas de mi sensación un poco agridulce hemos conseguido que la gente entienda que estamos ante un gran artista o no y mis colegas de profesión me decían bueno tú piensa que esto va muy lento es decir los avances que nosotros hacemos en historia del arte es muy lento en medicina en medicina se publica en una revista científica y al día siguiente pues eso ya se convierte en dogma de fe y se aplica en los hospitales pero lo nuestro no es algo muy torpón es algo muy muy perezoso todo el avance en el conocimiento y pienso que a lo mejor a lo mejor he sido demasiado pesimista y a lo mejor tienen ellos razón preparando esta conferencia y buceando en internet es algo que pueden ver ustedes aparecieron estas detalles ¿no? de venta en internet de objetos como es esta taza o este soporte trasero de un teléfono móvil que tienen como tema los dos pasteles que hemos visto de los últimos de Lorenzo Tiepolo quizás los compra gente que no sabe quién es Lorenzo Tiepolo quizás lo compra personas que no tienen un ánimo un afán especial por conocer la historia del arte pero les parecen imágenes lo suficientemente bellas lo suficientemente atractivas como para comprarse una taza con este tema o para llevarlo en su teléfono móvil y verlo todos los días 20 veces lo cual me permite sospechar que a lo mejor es verdad que he sido un poco he sido un poco pesimista y a lo mejor Lorenzo Tiepolo sí va entrando dentro de la historia del arte y un poco también de la con una conciencia un poco colectiva de la historia del arte como un como el gran artista que es muchísimas gracias un poco colectiva y un poco colectiva y un poco colectiva y un poco colectiva de la historia del arte